Aprende a ter fortuna como emigrantes y flotas piedras Y entre ellas no es una, no llorando es una Vuelvete al caserío, no llores más mujer En unos pocos años muy rico he de volver Y si me esperas, no te entiendas de mi consellas Aprende a ter fortuna como emigrantes y flotas piedras Y si me esperas, no llores más mujer Esperanza, esperanza, solo sal Voy llorando en un taxi, me importa la dirección Te encuentras a mi historia de amor Amor, la vez que me faltas tú Y ahora te encuentro llorando Desazarte o aciéndame más fuerte Pero cualquier que tengas así Yo pararé, yo recuerdo por ti Hoy te encuentro algo contigo Ay, mi amor Me lo deseo comer Cuando decías que también me querías Y ahora todo pasó Mejor era cuando pensabas que me necesitabas Y ahora veo que no Y tú, 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 tú ya no eres igual No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que en ti Mejor Amor de noche Tú me apartas del día Y le das un pasillo a mis sueños Amor de noche Tú de tiempo a tiempo Enseñando a vivir Y a destiempo Amor de noche Tu vengala ilumina Esta casa fría La llena de sueños De historias bonitas Y acaban en plazos Es una de fuego Que dura un segundo Y me lleva hasta el cielo En los pueblos En los pueblos De mi Andalucía Los hombros de mi hielo Por la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con la grima Ya me hacen viola Y empiezo a cantar Y a sentirme como ajajirio Cantar en la rama Se chica la bola Y a sentirme como ajajirio Cantar en la rama Se chica la bola Y a sentirme como ajajirio Un saludo